Bienvenidos a El Producto de la Semana Este espacio es para que conozcas semana a semana todo lo que encuentras en Ferreterías Lemus En esta ocasión El Producto de la Semana son los productos para limpieza de la marca NIT Conozcamos más sobre ellos NIT es la línea de productos de limpieza y desinfección que puedes encontrar en nuestras tiendas Lemus Ideales para mantener un alto nivel de higiene y desinfección en el hogar y cuidar tu salud Los productos NIT han sido fabricados utilizando alta tecnología en el ámbito químico Permitiendo el desarrollo de fórmulas que cumplen con las normas de salas asépticas, áreas de manipulación de alimentos, hoteles, instalaciones comerciales e industriales requeridas actualmente Conozcamos sus productos Desinfectantes NIT cuenta con novedosos limpiadores desinfectantes de base agua para uso doméstico Que ofrecen una desinfección efectiva de las superficies y eficacia en la eliminación de microorganismos y variedad de virus Jabón líquido para manos Los jabones líquidos para manos NIT están diseñados para la limpieza y desinfección de las manos sin provocar resequedad y cuentan con diversidad de aromas Jabón espumoso Estos jabones espumosos están formulados con una mezcla especial de activos y humectantes para eliminar la suciedad de manera fácil y suave para tus manos LIMPIADORES DE SUPERFICIE Con más de 5.000 productos destacando por su alta calidad e innovación así conformando el mundo de soluciones SUR Los productos para limpieza NIT se complementan con la variedad de equipos y accesorios para limpieza como los dispensadores CDWK que puedes encontrar en nuestras sucursales Después del anterior si estás pensando en construir o remodelar recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de nuestras 32 cursales A precios bajos siempre También puedes encontrarlo en nuestra tienda de línea www.lemus.com.esb donde puedes elegir entre servicio a domicilio y retiro en tiendas Si necesitas más información técnica sobre este producto no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana ¡Hasta nuevo!